En otro orden, el Edil Paniagua del Frente Amplio de la lista número 66 llevó a cabo actividades con sus nuevos colegas de bancada de Bella Unión y se asesoraron y visitaron la Junta Departamental de Artigas. Sí, lo que logramos y lo que quisimos hacer era traer a los suplentes y a los compañeros de Bella Unión para que pudiéramos interactuar y en realidad no entraran el jueves sin saber los conocimientos básicos del funcionar de la Junta Departamental y por eso hoy estamos reunidos con algunos asesores que tuvimos en la mañana y en la tarde la parte administrativa y vamos a visitar la Junta y algunas actividades que van a ser del funcionamiento legislativo. ¿Cómo se encara esta legislatura con minoría, con la oposición y el oficialismo en la actual Intendente con mayoría? Digo, creo que va a ser casi lo mismo que la pasada, que en realidad tener 4 votos menos o tener 16 a 15 porque en realidad llegamos a estar así y llegamos a tener hasta mayoría cuando Pechi y su elenco estaban de nuestro lado. Lo significativo de esto es que hay que buscar acuerdos y en realidad si hay temas que merecen acuerdos y que se van a buscar un consenso de ayuda a la sociedad vamos a estar ahí militando y si no va a ser el 22 a 7, el 22 a 8 o la mayoría abrumadora. Pero en realidad nosotros queremos generar y en cuanto a esas discusiones lo que queremos es tener a la sociedad o a la sociedad informada de las cosas que vamos a estar haciendo, que de hecho muchas veces la mayoría trataron de opacar y el contralor del Ejecutivo y la función del Edil, no importa si somos minoría, tenemos que hacerla y la queremos hacer con mucha responsabilidad. Sí, en nuestro primer paso en la ciudad con los compañeros, la reunión, es para poner, digamos, sobre el tapete cómo vamos a encarar esto y es en unidad, como siempre, lo hizo la Fuerza de la Frente Amplista, ¿no? Estando en la mayor sintonía posible dentro de lo que corresponde a todos los que integren la Junta Departamental. ¿Y cuántos años de militancia dentro del Frente Amplio tienen? Ingresé al Frente Amplio a los 17 años a militar. Hace ya ocho años que vengo como delegada de las bases y, bueno, va para tres años la conformación del grupo de Frente con el Frente a nivel local en Bella Unión y por más izquierda a nivel departamental con el compañero Lidio Panigagua. ¿Es su primera experiencia en la Junta Departamental? Sí, soy tercer suplente, ¿no? Tenemos a la compañera, que es la primer suplente de Bella Unión, Mari Capó, y también junto a nosotros va a trabajar de Bella Unión, que está presente, Rosario Panza, que es un edil titular. ¡Gracias!